Tengo que alcanzarlo, quiero verlo y decirle algo, lo que sea Pasajeros de vuelo 143 con el... Jamás he estado en un aeropuerto, no sé a dónde ir Disculpen, necesito que llamen a alguien Esta persona viajará a Rusia y... Ahí está Oye, ¿por? ¿Eh? Ah, Macanagochi Me sorprende verte aquí Sí, qué bueno que pude llegar, escucha Es solo que todo fue muy repentino, pasaron muchas cosas Y yo, la verdad no sé qué decir Así es la vida, el resultado es lo que importa en el boxeo La verdad es que no tuve éxito como profesional, esa es la realidad No, eso no es cierto, no pienses así Estuviste increíble en todas las peleas Tienes una fuerza asombrosa Para ser franco, tengo algo que lamentar Llegué a este país con un sueño Y no pude alcanzarlo Estoy muy decepcionado Lo siento, amor Pero no estoy buscando simpatía Después de todo, no regresaré a Rusia con las manos vacías Aprendí la dura realidad del boxeo profesional Pero también me divertí Y aprendí el verdadero significado del boxeo Y eso, te lo tengo a ti ¿Qué? ¿Hablas en serio? Cuando regrese a mi tierra Quiero enseñar lo que tú me enseñaste Y regresaré Orgulloso por haberme enfrentado a un increíble boxeador Regresaré orgulloso por haber peleado contra el gran Hippo Makaraochi Muchas gracias Y cuando se los cuentes, perro, que seas campeón No solo campeón de Japón, sino mucho más que eso ¿Más que el Japón? Descuida, no tienes que hacer promesas Al menos aún no Org, vámonos ya Es tiempo Me tengo que ir Están algo desgastados, perro Quiero darte esto Toma Hermoso Pensaba quedarme aquí mucho tiempo Y trabajé duro en la pronunciación del japonés Perro, cuando regrese a Rusia, dudo que lo vuelva a usar Esta es la última vez que le diré a alguien en japonés Tomo al gato Tomo al gato ¿Huevón? Soy yo en el reino Mamá, qué hermoso Nunca te olvidaré, amigo ¡Huevón, este es hermoso, de verdad! Nunca olvidaré que te ganamos Te lo juro Jamás lo olvidaré Qué hermoso mi soy, amor Dios ¡Ah, eso es hermoso! ¡Ah, eso es hermoso! ¡Ah, eso es hermoso! ¡Ah, eso es hermoso! ¡Ah, eso es hermoso!